Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Ya está hablado lo del explosivo, señor. Tengo que ir a llevar parte del dinero. Excelente. Una cosa más, carnicero. Llámela madame. Hoy quiero dejar que... No solo de ambición vive el hombre, también la carne tiene que alimentarse. ¿Usted qué cree? Que solo me divierto persiguiendo al estúpido policía ese. ¿Eraín? Madre. Señora Martina. Qué bueno que regresó. Los voy a dejar solos para que hable y le expliquen dónde estuvo. ¿Eraín? ¿Eraín, por favor? Explíquele, explíquele. Siéntate, madre. Él no entiende. Nadie me entiende. Yo lo único que estoy tratando es salvarte, salvar nuestra familia. Es lo único, mi amor. ¿Eso quiere decir que sí estabas con el profesor Dumont? Sí. Y no me imagino la cara que va a poner tu papá cuando se entere que me voy a ir con él. ¿Irte a dónde, mamá? A terminar de descifrar la profecía. Tengo que salvar a esta familia. ¿No lo entiendes? Bueno, ¿en qué estábamos? Señor, estábamos hablando de cómo debe apostarse. Que en el juego y en la vida tenemos que irnos con todo. Muy bien, Mosco. Carnicero, préstenle su revólver. ¿Para qué el arma, señor? Vamos a ponerle emoción a esto. ¿Sí? Sí. ¿Quiere seguir trabajando conmigo? Claro, señor. Pero por supuesto que sí, señor. Pues el que pierda no va a poder. Se muere. Señor, el que tenga la peor mano se apunta con la pistola a la cabeza. ¿Cómo andan de suerte hoy, señores? ¿Creen en la suerte? Sí, ¿no? Tal vez. Esto puede terminar muy mal, señor. Pero solo nos estamos divirtiendo, carnicero. ¿Por qué no viene y se sienta con nosotros? Pero, señor. Pero, señor. Porque a todo el mundo le tengo que decir las cosas veinte veces. Ya me recuerdan a Victorina Fernández. Todo a las malas. Y así te vas a ir a la cárcel. Con un cargo de intento de homicidio encima. Mucho imbécil. No solo es una buena noticia, sargento. Es la mejor noticia de todos estos tiempos. Bueno, cuénteme, a ver. La comandancia general de la institución ha decidido reintegrar inmediatamente al cadete Manjarres. ¿Me está hablando en serio? Muy en serio, sargento. Pero no es la única buena noticia, señor Manjarres. Pero ¿cómo me va a decir que no es la única buena noticia? Si esta es la noticia más maravillosa que he escuchado en mucho tiempo. Pero eso no termina ahí, sargento. La segunda parte de esta noticia es que el general de la República con quien nos entrevistamos recomendó al cadete Manjarres para iniciar su carrera de oficial inmediatamente. Eso quiere decir que... que Victorino podría llegar a ser un general de la República. Nuestro sueño se está haciendo realidad. Sí, señor. Así es. Tengo que contárselo inmediatamente. ¡Acompáñenme! ¡Vamos! Hora de mostrar su juego, señores. El que tenga las cartas más bajas se muere. Lo siento, señor, pero... no voy a permitir que me disparen así como así, señor. No es de caballero retirarse de un juego, mosco. Son buenas cartas, mosco. ¿Sí? ¿Pero las suyas? ¿Qué tal las mías, señor? Buenas cartas, carnicero. Lástima por nuestro amigo. ¿Y la suya, señor? Vaya, vaya, vaya. Haces. Señor, usted no estaba hablando en serio. Usted sabe cómo son las reglas, turco. ¿Señor? Yo siempre... hablo en serio. Señor, no. Siempre.